El Señor nos otorgue su guía, su bendición y su instrucción por su gracia para que crezcamos a la imagen de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Vamos a orar para comenzar. Amado Padre que habitas en el cielo, a tu nombre la gloria para siempre. En este momento Señor pedimos tu dirección, pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos que nos des un corazón humilde, una mente bien dispuesta y nos permitas andar en las obras santas que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas. Acompáñanos en este estudio y por favor toca nuestros corazones para que podamos siempre definirnos a favor de tu verdad y podamos entenderla en el contexto correcto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén Señor. ¿Cómo leemos nosotros la santa palabra de Dios? Hay varias formas de leer la biblia. Hay varias formas de leer la profecía. De hecho hasta el mismo enemigo del Señor lee la biblia, estudia la biblia y la conoce muy bien. Me gustaría compartir con ustedes dos ejemplos de leer la biblia. El primer ejemplo es el ejemplo más clásico, más importante y más relevante, el cual es el ejemplo del Señor Jesucristo, nuestro dechado. Él leía la palabra, se deleitaba en conocer la voluntad de su Padre para ponerla en práctica. De hecho el Salmo 48, todos sabemos que el Salmo 40 es un Salmo mesiánico y en el Salmo 48 el Señor Jesucristo dice que la ley del Padre Celestial está en medio de su corazón. ¿Cómo hacía el Señor para que la ley estuviera en el centro de su corazón? Pues la leía, la leía, la entendía y la ponía en práctica. Y el otro ejemplo que quisiera citar es el ejemplo de los fariseos y de los saduceos. Ellos conocían la Escritura, estaba a su disposición. Es más, los niños judíos conocen casi todo el Antiguo Testamento de memoria y esto es una costumbre judía, enseñarle a los niños a que conozcan de memoria el Pentateuco y también los profetas y los libros poéticos. Sin embargo, aunque los fariseos conocían bien la ley, aunque la leían, el Señor tuvo que preguntarles en varias ocasiones, como en Lucas 10 26, ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Es una pregunta que el Señor seguramente también me hace a mí y también te hace a ti. Y esa pregunta tiene implícito un reproche de amor, porque quien le preguntaba era un doctor de la ley y le preguntó al Señor, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, ¿Cómo es que tú siendo un doctor no lo sabes? ¿Cómo lees? En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, si tú lees la Escritura, ya debes saberlo. Esto mismo nos reprocha el Señor con amor en esta oportunidad. ¿Cómo es que a estas alturas no entiendes el libro de Daniel y de Apocalipsis? No es un reproche acusatorio, es un reproche que llega a nuestro corazón porque nos está diciendo, hijo, si tú quisieras, ya pudieras comprender. Si tú estudiaras, ya pudieras entender lo que yo he revelado en las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Si dedicaras tiempo de calidad para escudriñar la Escritura, ya comprenderías mi voluntad. ¿Cómo lees? ¿Cómo leo? Es la pregunta que el Señor nos hace en esta oportunidad. De leer a entender. Es el título de la primera lección del año 2020. Y qué oportuno que el Señor nos llame la atención al libro de Daniel, no solamente para leerlo. Y como dijo el Señor Jesucristo, precisamente hablando de Daniel, el que lea, entienda. Recordemos, hermanos y hermanas, que cada vez que el Señor nos da un mandato, con Él también nos da la habilitación, el poder o la capacidad para que lo pongamos en práctica. El Señor quiere que leamos y que entendamos su santa palabra. Pero no solamente nos da la vista para leer, pero también nos da la capacidad de comprender, para que podamos entender su voluntad y ponerla en práctica. Así que si tenemos vista, si tenemos disposición, si tenemos un corazón sincero, el Señor nos va a enseñar lo que quiere decir sus profecías para este tiempo. Amén. Sin embargo, también es cierto que podemos leer y no entender. ¿Cuándo pasa esto? Cuando no creemos en la promesa del Señor y queremos entender el libro de Daniel con nuestras capacidades limitadas, o entender el libro de Daniel sin investigar, sin dedicar tiempo valioso para escudriñar a fondo lo que el Señor nos quiere decir. Entonces nos pasaría como el Señor le dijo a los saduceos. Les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. No podemos vivir ignorando las escrituras. Esto nos lleva también a ignorar el poder de Dios y nos lleva lejos de la voluntad del Señor. ¿Qué pasaba con los saduceos? Eran la clase más poderosa del pueblo judío. De ellos salía siempre el sumo sacerdote. Y ellos conocían o tenían a su disposición la Torá, la ley de Dios, la Biblia. Y sin embargo, elegían poner por encima de la Torá la tradición de los maestros judíos, o las filosofías humanas, inclusive alguna filosofía griega o pagana, mezclada con ateísmo o mezclada con paganismo. Los saduceos no creían en la resurrección y no creían en los ángeles y en su mayoría no creían en la vida después de la muerte, es decir, en la resurrección. No me refiero a la inmortalidad del alma, sino que ellos creían que solamente existía este plano de existencia y que después que alguien moría, hasta ahí llegaba su vida. Y por eso creían que se debía disfrutar al máximo en esta tierra. El Señor les dijo, ustedes están equivocados porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Lo mismo pasa hoy. Entre los que ignoramos las Escrituras resultamos muchos enredados con mentiras, con falacias, con engaños terribles, con interpretaciones falsas. Porque en vez de investigar la Biblia con oración, con ayuno, con humildad de corazón, vamos a escuchar personas que no tienen la fe en el mensaje de los tres ángeles, personas que rechazan la ley de Dios, personas que no temen al Señor porque no guardan sus mandamientos y que enseñan vanas filosofías. Y terminamos entonces enredados en mentiras y engaños porque ignoramos las profecías o ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. ¿Quiénes son llamados a entender las Escrituras? No solamente los sabios, los sencillos de corazón, los humildes, todos los que quieran que Dios les muestre su voluntad, son llamados a entender la profecía apocalíptica y la profecía de Daniel. Sí, mi hermana, sí, mi hermano, tú y yo podemos entender las profecías si le creemos al Señor y si hacemos nuestra parte. En el nombre de Jesús. Amén. Hay varios puntos que debemos tener en cuenta si queremos leer y entender las profecías de Daniel. El primer punto es que esta profecía fue inspirada por el Espíritu Santo. No vino por voluntad humana. Esto quiere decir que si no vino por voluntad humana, tampoco en la voluntad humana o en la capacidad humana se puede entender esta profecía. Necesitamos la misma capacidad de inspiración que recibió Daniel para darnos la profecía. Nosotros la necesitamos para poder interpretarla en el contexto correcto. Y se nos hace la promesa que el Señor nos ha de guiar a toda la verdad mediante su Espíritu Santo. Primera de Pedro 1.21 testifica que fue el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras. Y en las Escrituras están consignadas las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Pero también nos dice la palabra de Dios que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Es decir, el Espíritu Santo nos va a guiar a la Biblia y nos va a enseñar la correcta interpretación por la gracia de Dios. Ahora, siendo que en este tiempo se están cumpliendo las profecías más importantes que apuntan al final de la historia, el Espíritu Santo está muy interesado en enseñarnos la interpretación correcta de estas profecías para que no estemos en tinieblas y para que ayudemos a otras personas a conocer la luz de Dios. Primera de Corintios 2.14 nos dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Si ustedes y yo hacemos un ejercicio y le preguntamos a las personas no espirituales o que no conocen a Cristo que piensan de las profecías de Daniel y de Apocalipsis, nos van a decir que son locura. Nos van a decir que eso no lo entiende nadie. Inclusive algunos se burlan de la profecía de Daniel y de Apocalipsis porque no tienen el Espíritu Santo. Pero las personas que son guiadas por el Espíritu Santo son hijos de Dios y pueden no solamente leer la profecía sino también valorar la profecía y también interpretar la profecía y aplicarla y saber que esto nos anuncia que estamos viviendo ya a las puertas de la venida de nuestro amado Redentor. Así que el primer aspecto a tener en cuenta para poder leer y entender la profecía es que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Debemos haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y poder ser guiados por el Espíritu Santo a la comprensión de la verdad. ¿Qué pasa si leemos la Biblia sin el Espíritu Santo? No la podemos comprender, no la podemos aplicar, no la podemos valorar. Entonces somos guiados a usar la Biblia para engañar a otros. Así como hay muchas personas en el mundo que predican de la Biblia pero la predican en contextos equivocados y se están perdiendo ellos y están llevando a otros a la perdición. Necesitamos el Espíritu Santo para leer la palabra de Dios como el Señor quiere que la leamos porque si no estaríamos leyendo la Biblia en nuestra carnalidad y resultaría para nosotros como resulta para el enemigo de Dios leer la Santa Biblia. Él la lee y no se santifica. Él la lee y se aparta cada vez más del Señor. Él la lee para citarla pero descontextualizada. Nosotros no debemos seguir ese ejemplo. Por eso siempre que vamos a leer la Biblia hay que acercarnos a Dios en humildad, pedirle que perdone nuestros pecados y pedirle que nos dé entendimiento para poder comprender su Santa Palabra. Otro punto que debemos resaltar para reflexionar es que al Señor nuestro Dios le importa el motivo que nos lleva a leer la Biblia. Algunos leemos las profecías y las escudriñamos y las estudiamos para poder presumir de nuestro conocimiento. Otros leen la Biblia o las profecías para poder debatir, para poder polemizar, para poder humillar a otros que no tengan el conocimiento que ellos han adquirido. Otros leen la Biblia por compromiso con otras personas pero no con Dios porque sienten vergüenza de que en la iglesia todos sepan tanto de profecía y ellos dicen no si todos saben yo también tengo que saber. Otros inclusive leen las profecías y leen la Biblia, toman nota y se graban muchos textos de memoria para poder humillar y contradecir a los que creen en la Biblia como el Señor quiere que crean. Conozco varios ateos que conocen mucho la Biblia pero la citan y la usan para humillar al creyente. Especialmente esas partes que parecen contradictorias se las graban de memoria o esas partes que parecen un poco duras de leer se las graban para poder humillar al creyente. Todos estos motivos son falsos. El verdadero motivo debe ser me acerco a la Biblia, me acerco a la profecía porque quiero glorificar el nombre de Dios, quiero conocer más al Señor, quiero conocerlo para amarlo y rendirme a Él para obedecerlo. El que quiere entender la profecía, la Biblia, debe acercarse a la Biblia con humildad, con dependencia de Dios, con un motivo santo. El espíritu de profecía nos dice, cuando el templo interior es vaciado completamente del yo y todo Dios falso es desalojado, el lugar lo llena la afluencia del espíritu de Cristo. Es así como uno adquiere la fe que obra por amor y purifica al creyente de toda corrupción moral y espiritual. El espíritu santo, el consolador, puede actuar influyendo y orientando la mente para que pueda gozarse en los asuntos espirituales. Entonces la persona anda conforme al espíritu. Romanos 8.1. Y piensa en los temas del espíritu y desconfía de sí misma. Cristo es el todo y en todos. El espíritu santo en forma constante revela la verdad. Si el creyente recibe con humildad la palabra injertada, tributará al Señor toda su gloria diciendo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2, versos 10 y 12.